Hola, buenas. Mi contribución a este número de Alces 21 se llama Retos culturales españoles frente al imaginario dominante, la estética del decrecimiento o cómo narrar la crisis ecosocial y se basa en la premisa de que vivimos dos grandes crisis, la crisis ecológica y la crisis de desigualdad y que estas dos crisis están conectadas por la lógica dominante, por el imaginario hegemónico dominante, que es un imaginario orientado al crecimiento. Piensa que el crecimiento económico constante en el seno de una biosfera finita es socialmente deseable y biofísicamente viable, lo cual obviamente no lo es. Cuanto más crece la economía, más rápido colapsan los sistemas vivos planetarios. Entonces, yo invito a los estudios literarios y culturales a investigar estos imaginarios, tanto el imaginario dominante como, más importante todavía, las manifestaciones culturales que lo están cuestionando y están creando imaginarios decrecentistas. Gracias por ver el video.